Y no sirve de nada, lo que pueda yo hacer Tengo atadas las manos, ya no puedo correr Se me cierra la boca, a mi pesar El terreno es pa' no soy avanzar Y avanzar, ¿para qué si mañana piso el mar otra vez? No sé, no sé, no sé Si me sigue la mano, ya no me escaparé Que me encuentre tirado Ya tengo seca la piel Se me seca la boca A mi pesar, el terreno es pa' no soy avanzar Y avanzar, ¿para qué si mañana piso el mar otra vez? No sé, no sé, no sé Y no sirve de nada Lo que pueda yo hacer Tengo atadas las manos Ya no puedo correr Se me cierra la boca Si me sigue la mano, ya no me escaparé Que me encuentre tirado Ya tengo seca la piel Se me seca la boca A mi pesar El terreno es pa' no soy avanzar Y avanzar, ¿para qué si mañana piso el mar otra vez? Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé